633 dividido por 3 6 no es menos, por lo tanto, con 6 3, multiplicar por qué número es el próximo 2, 6, pero no más 3 multiplicar por 3 es 9 es más, multiplicar por 2 es 6 no es más, por lo tanto, substituir 6-6 es 0, después eliminar 0 aquí, ok 3 multiplicar por 1 es 3 no es más, por lo tanto, substituir 3-3 es 0 Next, eliminar 0 aquí, ok 3, 3 multiplicar por 1 es 3 no es más, ok substituir 0 Next, no es más, por lo tanto, terminamos ok ok ¡Gracias!